Todas las mañanas me asomo a la ciudad desde el espejo del baño. Extiendo mi mano buscando algún rastro de lluvia, extraviado en la madrugada, algún resto de sueño negado a despertar. Aunque todo parece permanecer, siempre algo revela una diferencia, un mínimo despojo, un imperceptible amago de renuncia. Después de todo, el rito matutino consiste en desvestirnos la noche. La inexplicable insistencia de caminar descalzo sobre un suelo silencioso cuando el día despierta requiere de una bizarra disposición. Sé que al llegar a esa íntima ventana hallaré, sobre la vista que contemplo, otro surco que presagia el advenimiento de una noche inexorable. Hernán Zamora es arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar. Además, es profesor de la Universidad Central de Venezuela. A Hernán Zamora le fue otorgado este año el premio Fernando Paz Castillo de poesía. Él va a estar conversando con nosotros en los próximos 30 minutos. Buenos días, Hernán. Todo escritor tiene un árbol genealógico de influencias, de poetas que lo marcaron en su vida. ¿Cuáles fueron estos padres universales, abuelos latinoamericanos, y a lo mejor tíos venezolanos que forman parte de tu colectivo? Es algo que se va haciendo de a poquito, de día a día, es algo muy cotidiano, y después de recorrer cierto trecho, es que te vas dando cuenta de a quiénes te has ido acercando. Yo creo que el primero, con quien de verdad me fundo, con quien yo siento que le debo todo en el sentido de su trabajo poético, y a quien casi que he querido invitar, siguiendo letra a letra sus textos, es Eugenio Montejo. Y por vía de Eugenio Montejo y azares de la vida, a Pessoa, que es, entonces los personajes que yo siento que son a los que vuelvo siempre, siempre. Sin duda, junto a ellos, se fue alimentando el trabajo con Neruda, como todo joven que empieza, que quiere enamorar a alguien, empieza leyendo a Neruda, y un amigo mío, Henry, me regaló el primer poemario serio que puedo decir que tuve en mi vida, el de Odas Elementales. Y bueno, de los poetas venezolanos, Rafael Cadenas, también ha sido muy importante. Luis Pérez Oramas ha sido tan vital para mí como Eugenio, como Pessoa, unos textos a los que también permanentemente regreso. El libro de La Gana Breve es un libro que ha oculto permanentemente. Siento que de allí me alimento una y otra vez. Yo diría que, quisiera para no ser tan largo el libro familiar, el álbum familiar, ahorita te enseño como las fotos más cercanas y más queridas por mí, que son como las vitales. ¿Cómo se ve Hernán Zamora? ¿Como arquitecto o como poeta? Yo no haría la diferencia. Yo creo que justamente todo momento que uno trata de acercarse a alguna manifestación del arte, es imprescindible el desear acercarse a la poesía, que es a fin de cuentas la que debería estar, de sustrato, de alma, de hálito, de todo intento, de manifestación que uno busque por vía del arte. Entonces, parto de que la arquitectura es igualmente arte. No es una ciencia, no es un compendio del conocimiento, sino arte. Entonces, ella igualmente debe alimentarse de esa búsqueda. Hernán, háblanos, ¿cómo fue tu inicio como poeta, como escritor? ¿Desde cuándo y cómo llegas hasta lo que has escrito hoy, tu producción? Bueno, yo diría que como todas las personas que refieren a sus inicios, todo empezó cuando yo era niño y me enamoré por primera vez y quería escribir una carta. Pero yo diría que seriamente, ya como a conciencia, está referido justamente a ese obsequio que me hizo Henry Vicente del libro de Odas Elementales de Neruda. Ese fue mi primer asomo de verdad a leer y a intentar escribir con cierta cuidado, con cuidado poco a poco sobre la poesía. Y eso lo acerco yo al año 85, más o menos. No tengo perdida la fecha en la memoria. Hace poco lo estuve revisando. Entonces, desde allí yo diría que empiezo, con seriedad. Dédalo. Máscara de otra máscara, de otra máscara, de otra máscara. Solo graves anuncios le acusan. Sombras de un árbol que deja noches amarillas en el canto de un pájaro. Piedras que se estrellan contra nada. Rostros derramados sobre rostros. Ecos yacientes bajo el reflejo de la luna en el agua. Insomne, recorro los recintos ocultos en mis manos. Busco una vena de la noche, pronuncio la palabra sombra. Amago en el aire amarillo, un pájaro de madera, y la palabra se deshoja como un árbol muerto. Un eco antiguo intenta despertar desde el profundo silencio de la piedra que no soy. Miro el agua, y sobre la tierra se inician fuegos que mis ojos no alcanzan. Rasgo todas las certezas de mi rostro, hasta sangrar una mirada que ya no logre sostener ninguna ausencia, ninguna voz, ninguna máscara. El cuchillo en una mano, garra a la otra, ambas atenazadas con terror por las de él. Los gritos caían como un millar de invisibles aguijones sobre el niño, convertido en misérrimas finge de sal. El cuchillo en la mesa es otro, y de hombre son sus manos ahora. Su boca está llena de noche, y sus ojos de más nunca. Se fue de nuevo Hernán Zamora, y seguimos con él entrevistándolo hoy. ¿Cuál es la palabra más inspiradora para ti, la más prolífera, o la que siempre llega a tiempo para culminar una idea? Un vocabulario personal tuyo en el que haya una palabra en el primer sitial, no sé. No sé, esa es una pregunta difícil, es así como... ¿Algunas palabras? Sí, tal vez, dentro de las que pueden ser como más sugerentes, que me viene ahorita, así la palabra sombra es una de las más... O sea, que abre como más caminos, como más intenciones, lo que no quiere decir que ella tenga que ser la presencia, en el sentido de hecho físico, grafito puesto sobre el papel, sino... Aunque sea espíritu, sí, aunque sea intención, ella aparece siempre, ¿no? Hernán, hay gente que no lee poesía, quizás porque no la entiende. ¿Qué le dirías tú a ese tipo de personas? ¿Cómo hay que aproximarse a la poesía? Cuéntanos de tu experiencia personal. ¿Se puede leer un poemario igual que como se lee una novela? Yo creo que se deben leer siempre iguales, porque con lo que interesa contactarse es con lo que está por detrás de la materia, que es la hoja y la tinta o el grafito, etc. Que es lo que ni siquiera el propio autor estaba viendo. Con quien hay que conectarse es con el alma de esa otra persona. Y eso es lo que hace difícil la lectura, sea de cuentos, sea de novelas, sea de poesías, especialmente. Cuando estos textos están generados a partir de ese querer desentrañar las sombras que uno está... que lo habitan a uno, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ahorita me viene a la memoria un poema que una amiga me hizo felizmente llegar a las manos de Rilke. Empezaba más o menos diciendo, todos los que te buscan te encuentran, los que te hallan a la imagen y al gesto te encadenan. O sea, el problema no está en quedarse en la lectura de la forma, ni en los amagos que esa forma está haciendo, sino en saber adentrarse en ella y más allá de ella en la persona que lo produjo. Sí, justamente ese autor también dice que la poesía debe ser comprendida desde el amor. Una pregunta, Hernán. ¿Cómo es la relación para ti entre la escritura y la vida? ¿Crees que la vida es una... es una vida apalabrada o crees que a través de la poesía es que se vive? ¿Cómo relacionas eso? Bueno, aquí quisiera asociar como dos acercamientos. Uno, un libro hermosísimo para mí en un momento temprano, que se asocia a lo de la genealogía, de cartas a un joven poeta en un momento. Allí había algo que le decía a Rilke Capus que era, no sé qué es de su vida, qué es ese de que usted no es capaz de ver de su vida las cosas que pueden ser convertidas o que son... o la poesía que está en su vida. Algo así, más o menos. Eso mismo me lo ha hecho acercarme a ver... me ha acercado a verlo José Sánchez Lecuna en un curso sobre Proust. Acerca de que el verdadero miedo que uno tiene que tener acerca de vivir la vida es de no vivirla poéticamente. O sea, el problema es que la vida de uno esté llena de azares y de inciertos y de grandes locuras y de grandes cosas, sino de que uno tenga esa capacidad de voltearse o de ver lo invisible. Dicho de una manera muy simple de mi parte, pero lo que interesa ver es justamente lo que no se puede ver. Entonces, eso está en la vida aparentemente más cotidiana de una persona. Tú has hablado ahorita de que las personas tienen que verse hacia adentro, ¿no? Y tienen que a lo mejor buscar la llave para aprender a vivir mejor la vida y no desperdiciarla. Hay una cosa que... bueno, siempre hay límites en la vida. Hay algo que te limita a ti en la poesía, me imagino que es el espacio, que al componer las palabras dentro de una hoja de papel, porque dentro de la cabeza las palabras vuelan, fluyen, se colocan como quieran, saltan, brincan, pero ya en el papel uno tiene que ordenarlas de una manera. ¿Ese espacio te limita? ¿Ese espacio simplemente te ayuda? ¿Qué sucede con el espacio físico? Yo, este... tú lo asocias al espacio. Yo, si me preguntas qué realmente siento que me limita, son las cristalizaciones. O sea, todas esas formas duras de vivir la vida que se van haciendo por vía de la costumbre, de las cosas que aprendes de los demás, que se hacen demasiado presentes. O sea, te atrapan y no te dejan salir. A veces hay una sensación que tú sabes, hay un momento que tú presientes, que tú intuyes que deberías, que quisieras poder convertirlo en un objeto literario. y se te destroza porque las palabras con las que pretende aparecer son las que tú le estás poniendo, que son unos tacos muy gruesos, imposibles de calzar unos con otros. Entonces, el primer trabajo de uno es casi desmoronar esos tacos, volverlos una arenilla muy fina y entonces volver a armar eso según como tus manos vayan dando. No te llamo, te nombro, te sostengo aire entre mis labios con la íntima voraz convicción de convocar al silencio, existir, desolarte. Autorretrato Una línea dibuja el vacío, se curva frente al olvido, contiene los rasgos mortales de la memoria. Otra línea se sumerge hasta el fondo de los ojos, busca lo inasible, lo que nunca ha estado, lo perdido. Se hunde en esa luminosa arena de la que se hacen fuegos y lagartos. Fluye horizontal una tercera línea, hasta aquella presencia azul de tan lejana, escurridiza certeza entre las manos. Fluye aún entre las piedras, rueda cantos, moja tierra y pie, rostros, sombras. En su vientre un dragón sueña, un puente que no alcanza las orillas, una palabra presa en las telarañas de un antiguo corredor. La cuarta línea está de punta, parece inmóvil. En torno a ella giran unos niños que juegan al aire. Comienza a ras del suelo y no sé su nombre. Nadie sabe de qué está hecha, hacia dónde va. ¿Qué es tu familia, Hernán? ¿Cómo se ha tomado tu familia esto? Porque a veces uno piensa, no, que el muchacho me salió poeta y no sé qué, y tal. Va a morir de hambre. ¿Qué tal se ha tomado tu familia esto de la poesía? Yo creo que ha sido un poco sorpresivo para ellos. En el caso de, cuando me refiero a mi familia, a mis padres, a mis tías, etc. Pero con mucho respeto y admiración, ¿no? Como cualquier persona que quiere ver a otra logrando algo que le importa mucho, ¿no? Y de parte de mi esposa, de Jacqueline, todo el apoyo y toda la fuerza para continuar, que ha sido siempre, desde las primeras palabras de nuestro encuentro, ha sido siempre presente. Tú siempre has tenido una palabra poética para ella. Ella sí te evoca un poema. Bueno, Hernán, ¿algún mensaje final que nos quieras hacer llegar a, bueno, quienes nos estamos iniciando en esto de la escritura, en la lectura también? No sé, mensaje, el marcar. Una receta, ¿cómo se escribe un poema? Mira, facilito. Todo te tiene que rimar al final. Tú pones, voy a ser más preciso todavía que no, digo, voy a, empiezas con una letra y detrás de esa letra pones otra y sigues esas letras hasta que armas más o menos una palabra. Y buscas palabras así como sombras. Pues, no, no, siempre, ahorita está muy abierto. No, 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 este, intenta y vas poniendo y vas poniendo una detrás de otra y va. Es cuestión de trabajo. Las recetas no existen, para nada. Lo que hiciste es trabajo, mucho trabajo. Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que tratar de hacer es saber leer, esforzarse por saber leer. Y en el sentido de lo que en algún momento en la conversación que tuvimos lo dije, leer no es ver lo que está justo por encima, sino leer lo que está detrás. detrás, y luego entonces que uno cree que se ha acercado a eso, hacer la asociación con la forma. A veces cuando tú escribes un poema no sientes que le estás entregando tu alma, le estás entregando todo lo que tú tienes por dentro a ese papel y con ese papel a las personas que lo van a leer. Que te deshaces sobre ese papel. Te desnudas ante ese papel. Más que desnudarte, te deshaces. Te deshaces, te desmoronas sobre él. Bueno, con estas bellas palabras, amigos radioescuchas, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Estuvimos acompañándolos frente a los micrófonos, Susana Medina, Nínez Pérez Luna y Rigoberto Rodríguez. Queremos de verdad darles las gracias a Hernán por haber aceptado esta invitación. Gracias, Hernán. Gracias a usted.